¡Suscríbete al canal! Pues sí, volvemos al duelo de vídeos, tenemos temática, tenemos que darle a la ruleta, ¿no? Tenemos temática aleatoria, que eso por supuesto lo elige como siempre, nuestra ruleta de temas completamente aleatorios. Por favor, que gire la ruleta. Ruleta, ruleta. A ver, macetes, por favor. A ver, macetes, videoclips. ¡Toples en el... ¡Ay, el toles! Casi salí toples en capillas, pero no porque ya no, a lo mejor. Porque está muy visto. A lo mejor ya está, igual lo hemos visto ya, ese tema ya, ¿vale? El ejercicio. Está listo para sentencia. Sí. El ejercicio ha salido, ¿qué es decir el ejercicio? La droga del siglo XXI, ¿no? En el siglo XX un señor de 40 años se divorciaba, se daba el alcohol, en el siglo XXI se divorcia y hace un triatlón. Sí, claro. Todo el mundo va a correr, todo el mundo va a correr. Lo malo es que ahora no basta con el hacer deporte, hay que contarlo en las redes. De hecho, creo que en las Olimpiadas de Río van a poner wifi en el pódium para que al final ponga... Prova Usain Bolt, he corrido 100 metros en 9 segundos, hashtag puto amo, hashtag microcuentos. Si ya no va a terminar, voy a contarlo. Microcuentos también ya está. Es el futuro de las competiciones deportivas. Entonces, bueno, nosotros... ¿Qué pensáis todo lo de los microcuentos? ¿Qué pensáis? Eso también ya, ¿vale? Ahora que lo decís. Ya estaría. Ahora que lo decís. Pues el primer, esto también es una competición, evidentemente. Yo tengo mi primer vídeo, ¿vale? Para esto del ejercicio, a mí me gustan mucho los deportes nuevos, digamos, está el crossfit, la zumba, el mamadín, todo esto. El mejor de todos, para mí, el mejor... He hecho casi todos. El mejor de todos es el Prancer Size, que es este de aquí, señoras y señores. Vamos a ver a la creadora del Prancer Size. Es esta señora, habla muy bajito, le está explicando el ejercicio, podéis leerle los labios si no la entendéis, los de la cara también. Los de abajo no. Qué malo eres. ¿Vale? El Prancer Size... Es verdad que el pantalón se lo tiene que quitar con un cuten. ¡Ay, por Dios! Esto es el Prancer Size. Es María del Mar, canto lucha. María del Mar, canto lucha. Pero... Es, digamos, andar regular por un parque que... En ese parque hay 20 razones para correr y ninguna es el deporte. Pero vamos a ver quién es. ¡Ay, no puedo! Se acaba de poner un supositorio. ¿Es body painting o es un pantalón? No, es un pantalón y el deporte es como un gorrilla diciéndote cómo aparcar, ¿sabes? Sí. Dale para allá, dale para allá que libras. La señora está corriendo con su collar en los pendientes y un Yorkshire en la cabeza. ¿Vale? Esto es el Prancer Size que luego va a más, por supuesto. Tiene una modalidad... Me recuerda mucho al Langui, pero con estilo. Sí, sí. ¿No? Solo te pide el cuerpo ahora que pase un coche. ¿Sabes? Por favor, yo no puedo abandonar el plato, pero que Cristina, que por favor que me dé un clín. Dale un clín de arraño. Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho, nunca mejor dicho, esa mujer está chocheando. Eso está muy bien. Es que me ha hecho llorar de la risa, no me lo siento, gracias. Me he ganado ya, ¿no? Me he ganado ya. Gracias. Hombre... Ay, qué bueno, por favor. Es la primera vez que hago llorar a una mujer. Alejandro, qué complicado. Él tiene mucho tiempo libre, yo estoy ocupado. Qué bueno. Yo voy a competir con esto, con el Christian Fitness. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con el deporte, además de que hay que tener mucha fe para pagar todo un año de gimnasio? Pues lo explican estos chicos. Hombre, el Calvario es muy parecido. Ahí está, Christian Fitness. Es una pareja que hace deporte desde el sofá de su casa. A ver, toma. La pereza no era pecado. Cuidado, cuidado. Pues ellos lo que hacen... A donde yo quiero llegar, a lo mejor este vídeo me lo va a dar. Lo que hacen es este tipo de ejercicio. Aquí lo veis, este de la rodillita. Luego hay este otro que es, estoy nervioso porque van a pasar el cepillo y te pones nervioso. O tengo el mono de heroína, también puede ser. Sí, es un poco cristiano renacido, sí, sí. Pero, decís, es un problema cristiano porque en las pausas se ponen a leer la Biblia mientras descansan. Y se ponen a leer la Biblia, pero el grafismo serían los tuits de la Biblia, esos de ahí abajo. El tuit de San Pablo a los Corintios. Y luego, hay un último ejercicio, mira. A ver, a ver. El último ejercicio. Corre, corre. Que es este. A ver, ¿cuál es? Pasarse el cojín rápido. Bravo, bravo. Sirve para pasarse el cepillo rápido en la iglesia. Una pareja de novios católicas no se pueden tocar. Es como no, mira, hay un cojín en medio. Tenemos que votar. Es un programa... Yo, la verdad, no hace mucha falta que voté. Este último programa está al nivel de Scavenger, que es mi programa de televisión favorito. Y yo, si tengo que votar, y sabes que te admiro, Alejandro, lo que pasa es que te has venido muy arriba. Sí. Y entonces tengo que votar a la gente que todavía está haciendo lo que puede. Están empezando, los pinitos. Lo que puede, que es Javi V, yo vivo todo. No, no, no. ¿Qué es Javi? ¿Qué es Javi? Yo me quedo con María del Mar, que ando hucha. Tú te quedas con la señora. La señora. Y yo, mira, ahora que me escriban en Twitter, Raquel, no te rías tanto en el programa, pero quien no se ría con este vídeo es que algo le pasa. ¡Dime a la señora, hombre! ¡Live, like, like! Javi V. Gracias. Y lo revancha. La semana pasada, revancha. Hasta remuntada. Ahí voy. Vamos a ver. Bueno, vamos con mi segundo vídeo. Pasamos a hablar de esta gente que, digamos, está obsesionada por hacer la comunión. Javi, yo no pondría otro vídeo después del que ha puesto. Si vuelvo a poner el mismo, ¿eso vale? No, no vale. No vale. Vale. Pues eso, dejamos de hablar de gente que hace la comunión para hablar de hostias. Ay, 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 hilo super fino. Pero vamos a ponerlo en Twitter y en nuestra página, en Facebook y en todo, ¿eh? Ese vídeo, que eso es la maravilla, vamos. Un vídeo de defensa personal ruso. ¿Habéis visto qué golpes está dando este hombre? Cuidado. ¿Habéis visto qué? Mirad, mirad qué golpea. ¿Habéis visto? Ay, 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 ay. Yo tampoco. Es un vídeo de defensa personal en el que el señor no toca a nadie. Mira. ¡Bum! ¡Bum! Me vuelve loco. ¡Bum! Esto es defensa personal. ¿Qué decís? Igual es mentira. Yo creo que le canta el pozo. A vodka. Le canta el pozo a vodka. Que ha tomado gazpacho o lo que sea y le canta. Gazpacho fuerte. Tenemos que ver el siguiente. Mira, no, mira. El final aquí cuando se despierta es como, esto ha sido completamente real. Ay, ¿qué me ha hecho este señor? No lo hemos creído. ¿Qué me ha hecho este señor? Defensa personal. Voy rápido con lo que... ¿Habéis visto? ¿Habéis visto en un gimnasio alguna vez, monadillo? Me estaba preguntando por ciento. Es evidente que sí. Tuve reformando uno. No sé por qué dice eso. Eso, mira. Ese cuerpo aquí. Mira cómo estoy. Estoy más fuerte que el vinagre. Y lo haces... Y lo haces... Porque la máquina ya no está tocando el suelo. A él le han dicho, tienes que hacer un circuito de gimnasio. Y está haciendo un circuito por el gimnasio. De hecho, él se va así a casa. Cuidado, cuidado que es Pablo Iglesias preparándose para la cita con Pedro Sánchez. Ahí está mirando a los ojos a Dios. Esa coleta no engaña. Es transporte, es transporte y ejercicio. Pero es que él debería llevar como los taxis publicidad, ¿no? Porque se va a recorrer... Hay que votar, José. Yo, en este caso, mi voto es... Y mira que estás muy arribita para Alejandro. Yo también voy a votar por Alejandro. Y yo no puedo hacer otra cosa que votar por Alejandro. Empate. A ver, tenemos un empate. Pero si tenemos tiempo de hacer el desempate con vídeos... Venga, rápido. Nos empatamos con unos vídeos muy rápidos. En mi vídeo se llama cuando estás durmiendo y dices... No, estaba descansando la vista. A ver. ¿What? ¿Y el tuyo, Alejandro? Es una foca. O es un perrete. Foca. Ay, que no lo he contestado. Dale otra vez. Ahí está. Foca. Perrete. Perrete. Foca. Es Transformer. ¡Qué bueno! Es verdad. Es como las navajas de Albacete, esa que lleva muchas cosas. ¿Votación? Me quedo con el perrete porque me recuerda cuando me hice la láser. Alejandro. Yo me quedo con la foca porque parece cuando me llaman por teléfono... Claro, me dejáis a mí. Estaba dormido y digo... No, es que hace tiempo que no hablo con nadie. Pues igual. Pero no me podéis hacer esto. Sí, sí. Claro, tengo que elegir yo. Sí, sí. A mí bebes menos. Es mejor el de Alejandro. ¡Alejandro! Lo siento, Javi, lo siento. Un fuerte aplauso para Alejandro y Javi V. Quisindi. Muy bien. ¡條 a la boca! Gracias por ver el video.